Muy buenas, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Crow, bienvenidos a Prince of Persia, las arenas perdidas. Estamos en el hub de la zona central del juego, ¿vale? Donde están todos los vendedores y desde donde partimos normalmente. Tengo que ir a entregar una misión a la herrera, a Kajiba, la diosa herrera. Y después, seguramente me vaya a terminar de investigar estas zonas de aquí, que antes estaban bloqueadas, pero que ahora puedo continuar por ellas, ¿vale? Y luego aparte, este lo voy a eliminar, si puede ser. Eliminar recuerdo, ¿sí? ¿Cómo? Ahora, que nos estaba eliminando. Vale, y entonces voy a continuar por esta zona de aquí, por esta zona de aquí y a explorar un poquito, ¿vale? Bien, antes de nada, vamos a hablar... Oh, mira, la niña tiene alguna misión para nosotros. Me pide que le compre una pista, la verdad es que comprar una pista... Vamos a ver qué es lo que significa comprar una pista. Porque si, por ejemplo, me desbloquea información del mapa... ¿Has secuestrado al príncipe? Claro que sí. Puso rumbo a lo alto de la estatua de la diosa. Pues entonces me voy para allá. Vale, o sea, básicamente, las pistas es... Te dan una y no te dan más hasta que no solventas, digamos, lo que te enseña esa pista. Y es información verbal, nada de que te marque en el mapa X o Y, ¿vale? Forja de Cajiba. Bien, aquí tenemos la misión que habíamos completado en el episodio anterior. La estoy entregando en este. Esta fragua arde con energía divina, gracias a mi azra. Oh, qué grande eres. El suelo tiembla. ¿Y oyes el zumbido? Eso es lo que llamaba a mi fragua. A ti, un mineral como este desatará un poder inmenso. Energía divina. No es solo poder mortal. Es conocimiento. Encontrar algo que brilla con el azra de un dios es un regalo. Y este es para ti. Que ese mineral nos lo dieron por completar una especie de prueba. Escudo de Mithra. Ocupa tres espacios. Un bloque efectivo. Crea una burbuja temporal pequeña que ralentiza a todos los enemigos de su interior. Equípate con tus amuletos en un árbol guac guac. Teniendo en cuenta que soy bastante bueno con los parries, esto puede darme mucha ventaja. ¿Has conseguido mi atención en Morg? Morg. Guerrero. Mmm. Voy a llamar mortal. Si sean dignos de algo así. Y ha pasado de llamarme mortal a guerrero, eso está bien. Bienvenido. ¿Deseas forjar algo? Hombre, por desear sí que deseo forjar algo. Ahora, que tenga el dinero para comprártelo, eso es otra historia. Puedo comprar una flecha más. Ah, voy a reservar el dinero, seguramente. Voy a reservar el dinero. Voy a equipar en el árbol guac guac el escudo, a ver cómo funciona. Si veo que es algo demasiado P, seguramente lo use poco o no lo use. Porque ya sabéis que a mí me gusta complicarme mucho la vida, quizás demasiado. Y por cierto, creo que compré otro espacio para poder colocar más. Veremos. A ver, siendo un amuleto tan poderoso, ¿veis? Necesito quitar otros amuletos. Convierto una pequeña cantidad de daño recibido en acumulación. Esto no lo quiero. Aumenta ligeramente la potencia de ataque cuerpo a cuerpo con la salud al máximo. Y este tampoco. Vale, o sea que estoy llevando el de la vida y estoy llevando el del pajarillo. Que el del pajarillo no cuesta nada, es gratuito. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que podemos venir aquí y comprarle un portamuleto, que es lo que yo os comentaba, que me hace falta comprar. Me hace falta farmear las gemas estas. ¿Qué pasa? Que es que en este modo de dificultad, como mueres tan fácil y pierdes gemas cada vez que mueres, llevas un déficit de gemas muy grande. Especialmente si, por ejemplo, has optado por escoger esta dificultad como yo desde el principio. Mi recomendación sería la siguiente. Si no tenéis prisa y os lo vais a hacer varias veces, la primera vez y hasta que consigáis pillar, digamos, todos los conocimientos y estéis acostumbrados a jugar, jugadlo normal y disfrutad de la experiencia. Yo lo juego en la máxima dificultad porque es básicamente una cosa que me gusta mucho, no me importa sufrir. Y me lo paso muy bien. Pero, por ejemplo, yo ahora sé que llevo un déficit de gemas de por lo menos 400 entre varios bosses, algún enemigo que te pilla por sorpresa y te quita tres barras de vida, cositas. Vale, quiero irme por aquí y explorar qué hay aquí. Ah, no, vale, por aquí no voy a ir, ya os lo digo ahora mismo. Esto te lleva a las alcantarillas y nos aleja bastante de nuestro objetivo. Voy a ir por aquí. Vale, voy a ir por aquí. Que si os fijáis, todo esto es nuevo para nosotros. Si tuviésemos un arbolito aquí... ¡Oh, qué rico! Vale, pues con el árbol aquí, si morimos, perecemos o pasa lo que pase... ¡Oh, ya sé lo que va a pasar aquí! Esto de aquí, gente, es un coliseo. Y si os fijáis, lo que hay detrás es una... una quimera. Es decir, probablemente nos enfrentemos a la quimera. Se llama Yahándar. Dice, en lo más alto está el hogar eterno de Yahándar. Yahándar con cuerpo de león, rostro humano y cola de escorpión, siempre devorado a los hombres. Aquellos que se adentraban en los bosques ircanos y se cruzaban en su camino, desaparecían para siempre. Una vez, para satisfacer su hambre, Yahándar traspasó las puertas de la ciudadela y sembró el terror durante tres días. 500 guerreros recibieron la orden de enfrentarse a él. Ninguno sobrevivió. Darius todavía era un rey joven. Armado con la espada real que Cajiba había forjado para él, partió para desafiar a Yahándar. 100 veces consiguió burlar sus aguijones envenenados y 100 veces contraatacó sus estocadas. Darius invocó a Atar, el fuego sagrado. Así derrotó a Yahándar, que nunca había sido testigo de tanta resistencia en un mortal. Darius le perdonó la vida, pero lo encerró en la parte alta de la ciudadela. Así comenzó la leyenda de Darius, rey de reyes, que con su sabiduría y valor haría brillar a Persia en todo el mundo conocido. Vale, pues ya os digo yo lo que va a pasar, que es que me va a partir la putísima cara. Dos o tres veces, o cuatro o cinco. Por suerte no tengo tampoco muchas gemas que perder. Así que no me importa. Eso sí, puertas secretas seguro que no. Lo bueno de estos boss es que los puedo repetir las veces que quiera, sin tener que dar toda la vuelta. Simple Mortal Yahándar, guardián de la ciudadela. Ya me lo han dicho antes. Ya la verdad es que me lo han dicho unas cuantas veces. No te pegué entero, pero te pegué un poquito, me sirve. Corre, corre. Y ahora cuando se esté levantando, le volvemos a pegar. Y nos da tiempo a cargar otro ataque y pegárselo. Cuidadito porque cuando dice esto, cae en el medio del mapa, ¿vale? Entonces tenéis que intentar escapar cuanto antes. Le dais a esquivar sin moveros a ningún lado. Y llegáis al otro lado. Au. Creo que le doy con todo. Casi. Media vida. Y aún tenemos toda la vida y todas las pociones. Y ahora el final. ¡No, no. ¡Vamos! 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 ¿Me vas? Wow Uff, que duro, que guapo, ¿no? Todos los procesos de este juego están muy guays, gente, están muy bien pensados Tiene una dificultad muy interesante Vale, el príncipe secuestrado, misión principal completada Me ha dado otro pétalo Bueno, otra flor del árbol de Soma Pétalo de la mítica flor Sí, efectivamente, es un pétalo De la inmortalidad del árbol de Soma Bueno, en fin, respecto al boss no hay mucho que comentar, gente Son tres o cuatro ataques los que tenéis que memorizar Y una estrategia de combate, que es pegar tres golpes Cargar alguno de vez en cuando para ganar a Zara y tener los ataques mejorados Cuando lleguéis al ataque mejorado, spamearlo Para mí el mejor es el gatillo de atrás más la X, ¿vale? En switch, o sea, el segundo ataque que desbloqueamos Que lanza esas dos ondas Porque mientras la onda golpea al enemigo El enemigo no se puede mover Entonces te da tiempo a cargar otra vez a Zara Y volver a lanzarle tu otra onda Y eso te sube también el Zara y hace bastante daño Nos dan por fin una de salud Primera mejora de salud que tenemos ¿Estás muerta o estás dormida? No lo sé Una pluma Vale, lo primero, vamos a ver Dirígete al oeste para no ir fuerzas con Varam Anaíte y sus guerreros avanzan por la sección occidental del Montalcaf Varam les pisa los talones Sargon debe ir hacia allí para no ir fuerzas Vale, pues nada Vamos a ver qué es esa pluma No puedo avanzar Es como que el tiempo Fijaos, ¿eh? Como una tormenta de arena Pero de temporal o algo así Es una pluma del... Del... ¿Cómo se dice? Del largo... Del largo, no Del pájaro este Del Vagra, mera ¿Cómo se mueva? El Simurg Usa los poderes del Simurg Para manipular el espacio Y pulsa para moverte el aire Podrás desplazarte en horizontal Hacia adelante o hacia atrás También puedes usarlo Tras recibir un impacto Para detener la calle Antes de tocar el suelo Sí, venga ¿Y cuántas veces lo puedo usar? Una solo, ¿no? Pero ahora hay ciertas cosas Por las que puedo volver Por ejemplo El primero de todos Los... El primero de todos ¡Ay! Encima corro ¿En serio? El primero de todos Los tesoros que apareció Lo puedo recoger ahora ¿Hay alguna señal del príncipe? Nada de nada Y eso que llevo ya tres días Explorando la zona ¿Cómo que tres días, Sartaban? Pero si hemos llegado Hace solo unas horas Horas para ti Días para mí Y años para los hombres De Ardashir Qué guapo O sea, el caso es que Si yo dejo esto pulsado Ya acelera automáticamente ¿Verdad? Llegamos al árbol Que iniciaba esta zona Porque es que realmente No ha sido mucho En verdad De hecho, por cierto Para pelear contra Contra este boss Me quité El amuleto que llevaba El escudo de Mithra Que no me pareció Para nada roto Ni nada Por el estilo Es como que creo Una burbuja Donde tú haces el parry Para enemigos normales Sí que puede estar bien ¿Vale? Pero para los demás No O sea, para lo que es el boss Eso no lo ralentizaba Ni nada Entonces llevaba este Del veneno De hecho Me voy a equipar este El de La parada temporal De momento No lo voy a usar Pero Pero, pero Importante Antes de nada Me gustaría ir a comprar ¿Vale? Porque quiero comprar Una movida Así que Para no haceros Gastar tiempo Bueno, primero Voy a ir aquí Me hace falta Mucho, 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 mucho Me hace falta El poder El poder viajar rápido Entre los sitios Me hace mucha falta Bueno, que narices Nos la vamos a jugar Nos vamos con todo el dinerito Si lo perdemos Lo perdimos No pasa nada Creo O sea, que ahora ya puedo cruzar Por aquí Incluso puedo hacer así Y otra profecía Otra parte de la profecía Poderes ganados Por poderes perdidos Y por ahí Puedo subir también De hecho Lo que debería hacer es Vale No pasa nada ¿Y por aquí hay algo? Nada Un árbol Es que es eso Lo que os comento Debería de poder viajar Entre los distintos árboles Por lo menos Cuando esté en el árbol Por una razón muy sencilla Y es que Tenéis que entender Que cuando yo quiero comprar No me quiero recorrer Todo el mapa Otra vez hasta el hub central Y comprar Quiero poder ir rápidamente ¿Entendéis? Y comprar Donde me toque Y esto tiene pinta de ser Justo de lo que estoy hablando ¿Verdad? Un teleport Red de estatuas de Oma Puedes teletransportarte Joder Lo pido y me lo dan, ¿eh? Teletransportarte Entre dos estatuas de Omas Reconstruidas Interactúa con la estatua Y selecciona tu destino En la lista Vale, lo primero ¿Aquí hay algo? No Dime que hay una En el hub central ¡Ay, qué bien! Que de hecho En el mapa Parece un lore Parece la cabeza de un lore No de una especie de serpiente Ni nada por el estilo Es un lore, ¿verdad? Y ya que estamos por aquí Seguramente Puedo hacer No Aquí todavía no puedo llegar Y hacia arriba tampoco puedo ir ¿No? ¿Verdad? Vale Tú, ¿qué me quieres contar? Ya de paso pillo todo el dinero Que supongo que tú Me querrás enseñar A usar la ráfaga esta La ráfaga del Simurg De alguna manera específica Para el combate Vamos a ver qué tiene para nosotros Es importante que siempre vengáis aquí Aparte que os da dinero La máxima dificultad Cualquier dinero está bien Tengo que contarte algo Después de derrotar a la mantícola Encontré una pluma Cargada de energía ¿Una reliquia del Simur? Ah Solo he leído sobre sus bendiciones En las escrituras Pero el hecho de que hayas encontrado una Puedo deslizarme por el espacio Y moverme por él En un instante Tal vez puedas usarla Para recuperar el control Ah Solo es para enseñarme Y que me puedo recuperar, ¿no? Opa Sorry Son los reflejos Venga, te dejo que me golpes Vale, o sea Recupero al instante Vale Este poder tiene mucho potencial Pero tengo que tocar suelo O parece El aire más tiempo Tiene sus ventajas Que, claro La cosa es Que si yo ahora En eso estaba pensando O sea Si yo ahora hago así Tengo que ajustarlo mucho Pero tengo una capacidad De combos ahora Que es una locura Lo he dicho Tengo una capacidad De combos Que es una locura Lo que pasa es que no lo puedo Alargar tanto Vale Fascinante Si no te garantizo ¿Veis? Me acaba de dar 100 gemas Por la cara, ¿sabes? Y hay mucho que comprar Creedme cuando os digo Que tenemos que priorizar En lo importante Seguramente me vaya la herrería ¿La práctica libre Tiene alguna ventaja? ¿Me das algo Por practicar? O simplemente Puedes coger enemigos O algo por el estilo No puedo hacer nada Simplemente Es que puedo hacer Muchas cosas Tipo O sea Por ejemplo Si lo mando al aire Pero no me deja Lanzarle O sea Pegarle con el arco Es mejor Y quiero probar una cosa Vale Me sirve Para combos aéreos Y eso Seguramente me venga A practicar fuera de cámara Sabiendo que ahora Puedo viajar rápido ¿Me deberían de dar El viaje rápido antes? Seguramente sí Yo creo que el viaje rápido Antes hubiera estado mejor Pero bueno Entiendo también Que te quieran hacer Investigar un poco En el mapa Sentirte perdido Y tal ¿Qué tienes? Una nueva pista Para mí ¿No? Comprar pista No me interesa Me interesa Comprarte a ti Si es que tienes Algo que me interesa Portamuleto Mejoras Vale Tú en principio Solo tienes un portamuleto Quiero irme A la forja Me irme a la forja Hablamos con la Con la diosa Con Kaeva ¿Les has forjar algo? No Vengo aquí Para echarme Una cerveza contigo Y estar aquí Al calorcito No te jode Vamos a ver Para mejorar Las espadas Necesito Un Eh Un lingote De este acero especial Aumenta moderadamente La salud máxima El aumento de salud adicional Solo se puede regenerar En los árboles Guacuac Esto me encantaría No quiero ser dependiente De esto tampoco Aumenta moderadamente La potencia de ataque Cuando tienes toda la vida Un bloque efectivo Crea una burbuja de tiempo Lo que no sé Es lo que haría Ah Una burbuja temporal Mediana O sea Cada vez va aumentando Más la burbuja temporal Y de aquí tienes Para aumentar ligeramente El daño de las flechas Para reducir ligeramente La potencia de los ataques Cuerpo a cuerpo Recibidos Que es un amuleto Que cuesta 3 Y recoge cristales del tiempo Desde lejos Vale Me voy a llevar De momento Esta mejora Necesito las espadas mejoradas A más uno Está bien No sé si desbloquearán Algún ataque extra O algo Ligeramente El daño de la espada Pero Algo me hace pensar Sello de De batana No Punta de jaras Bueno puede estar bien La punta de jaras Aumenta en 5 Las flechas Aumenta en 5 Pasar de 10 a 15 flechas Es bastante Me voy a llevar eso Si 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 Me lo llevo Si porque por ejemplo Contra Este boss Me hubiera venido bien Tener 10 flechas Porque la esfera esa Que soltaba Era muy molesta Y con el arco Me la quitaba rápido encima Vale lo dicho Nos vamos Si pierdo 99 gemas No pasa nada Entonces ahora Puedo viajar rápido Puedo ir a donde quiera Puedo viajar entre los distintos Entre los distintos árboles No entre todos Pero si entre la mayoría Niño Tú a veces Aparte de tonto Te entrenas ¿No? Por lo que estoy viendo Vale Vámonos Solo puedo viajar Entre estas dos Pero aún así Me sirve para ir A uno de los secretos Que quiero Zona de los eruditos Me sirve para ir A una de las zonas Que quiero Y hacer unas cosillas Vale Varias cosas Esto lo puedo romper No Voy a pillar esto aquí Ahora tengo 5 barras de vida Una de ellas es temporal Es verdad Pero bueno Está bien El primer golpe Desaparece y ya está ¿Qué es esto? Objeto de coleccionista adquirido Carta número 1 Querida madre Por fin he llegado A mi destino Venam El estimado escriba Del rey Darius Me ha elegido amablemente Para participar en su noble empresa Todavía no puedo asumir La magnitud de esta oportunidad Solo se elige a un estudiante Cada década para servirle Sin duda Mi decisión de irme a vivir A Persépolis Ha resultado ser la mejor empresa En la que podría haberme embarcado Durante el viaje desde Persépolis A un lugar que no puedo revelar Charlamos brevemente Sobre mis responsabilidades El maestro Venam Resaltó la gran importancia Y confidencialidad De nuestras tareas Tras pasar un mes Bajo sus enseñanzas Ya comprende el origen De su venerada reputación en Persia Durante nuestras actividades académicas En los archivos Descubrí un manuscrito peculiar Un libro antiguo Ajado y olvidado Oculto entre las gritas De una estantería Bajo capas de mugriendo polvo Este descubrimiento Despertó cierta sensación De euforia en Venam Me prohibió desvelar Sus misterios Insistió en ser el primero En desentrañar su esencia enigmática Lamentablemente No puedo discernir el título Pues parecía estar escrito En una lengua olvidada hace mucho De lo que no dudo Es de que el maestro Venam Posee el conocimiento necesario Para descifrar su contenido Dime ¿Cómo están Alina y padre? Espero que padre No siga guardándome rencor Por haber abandonado Nuestras tierras ancestrales Para perseguir mis aspiraciones He suplicado al maestro Que me conceda permisos Para tomarme un breve descanso En los próximos meses Con la intención de visitaros Si me lo otorga Me esforzaré para agasajaros Con las mejores manjares de Persepolis Sé que le alegrarán El corazón de Alina Espero con impaciencia Tus noticias Tu hijo con cariño Good Arth Vale Eh... Vale Antes de seguir por aquí Toda la pesca Vamos a ver ¿Por aquí puedo ir? Uy, uy, uy Uy Vale ¿Eres tonto? Bueno, no sé para qué pregunto Ya veo que sí ¿Esto qué es? No, amuleto desbloqueado Regalo de Roxana Restablece ligeramente la salud Tras ejecutar con éxito un bloqueo Entonces estaría todo el rato full Quépate con tus amuletos En árbol guac guac Esto me gustaría, ¿eh? Me haría ser mucho más tanque Y aguantar mucho más Lo primero Voy a reventar esto Para que no me moleste Lo segundo Ven aquí Es que eres tontísimo Uy, ¿esto dónde me está llevando? Ah, esto me está llevando A la zona baja O sea, por aquí había visto La entrada Pero antes no podía abrirla Eh, aquí hay algo Y el pajarito te lo muestra Qué guapo Herramienta Hilo de alfombra Fino hilo de sed Utilizado en la confección De los intrincados diseños De las alfombras persas Todavía conserva a su brillo Hola, buenas Vale Eh, varias cosas Tengo que subir por aquí Recoger esto Vámonos Uf, me estoy hinchando a gemas Ahora que ya empiezo A pillarle un poco El punto al juego Y a Estar más cómodo Con los controles Y eso Tendría que haber mirado Que era esto Vale Eh, no pasa nada Vamos primero A donde está el árbol Tengo un tesoro Que recoger ahí Me curo Y vuelvo Y así farmé un poquito Porque Realmente me va a hacer falta Es por aquí, ¿verdad? ¿Pajarillo? ¿Dónde te me has ido? Porque suenas mucho Pero Este tesoro lo quiero Lo que sí que me molaría Es que en todos los árboles Wakwak Se pudiera En todos los árboles Wakwak Se pudiera viajar Es que sería lo lógico En verdad Viajar entre los árboles Wakwak Más que entre las estatuas Yo entiendo que la idea Es para fomentar El que tú explores Y no siempre vayas Del punto que quieres Al que necesitas Vale Eso yo lo entiendo No No cruces por ahí Es que tengo que hacer ese salto O sea Tengo que hacer ese salto Para llegar Pero no puedes interrumpir El dash Es la distancia que hay Y punto Uy, ¿qué es esto? ¿Unos pantalones? No aspecto adquirido Radiante Cambia el aspecto de Sargon Equipo no aspecto El menú de personaje A ver Aspectos Radiante Uy, se ve bonito Sí, sí Me mola No sé que es un radiante Pero me sirve Vale Por aquí no puedo ir todavía No, de hecho Sí puedo Pero no quiero Voy a volver Y voy a tomar este punto de aquí Por lo demás Aquí no puedo Y esta parte de aquí Estaba cerrada Y esta parte de aquí Estaba cerrada Si no recuerdo mal Así que nos vamos Este siempre te hace El mismo ataque Tengo que centrarme también En escuchar al pajarillo Si en algún momento Suena Me aguanta un poco Los enemigos Me molaba poder Hacerle combos Era por aquí, ¿verdad? Hacia la izquierda Del todo Tengo un punto Que no he explorado Vale Voy a ir a por ti primero Quiero probar una cosa Sí Sí que puedo Se ha bugado un poquito Pero vale Para hacer esa voltereta Hacia atrás Tan solo tienes que darle Dos veces Al dash Sin dirección Vale Y siempre vais a ir Hacia atrás La primera dará Una especie de Salto Y la segunda Y la segunda Una voltereta ¿Ves? Vale Aquí he cometido Un pequeño error Y es que debería haber Pillado primero Este checkpoint Este checkpoint Hubiera estado bien Pero como tengo pociones Y veo que me voy a morir No Bueno, no es tan difícil En verdad Ya está Y nos quedamos con la moneda ¿Para qué sirve la moneda? No tengo ni idea La verdad No sé para qué sirve aún No me han dado Ningún tipo de información Respecto Al respecto a eso Este es el traje Que más me mola Hasta ahora Vale Vamos a ver Amuletos La verdad Que este de bloquear Y que me den Me mola Que me den vida Me mola Convierto una pequeña cantidad De daño recibió En acumulación de acera Prefiero esto Cuando bloqueo Recupero vida Veremos qué tal Estamos llegando a otra zona Totalmente distinta Aquí va a haber un boss Y luego también Tengo que entregar Que no se me olvide Que tengo que entregar Parte de la misión Que en este caso es Misión secundaria La profecía del monte Caf Busca tarros de arena Tengo que entregar uno Cada vez que vas entregando uno Te dan algo de pasta Vale ¿Nos vamos a matar aquí o qué? Tengo que entregar Tengo que entregar Mira Mira Uff Menos mal que me he curado Algo de vida Me pongo detrás del papi ¿Eh? Dale mi bro Justo cuando venían muchísimas Verahasán y Anahita Estaban sobre nosotros Hace un momento Entiendo Deben de haber ido Hacia el oeste Qué raro Este lugar es un laberinto Pero siento como si ya hubiera Recorrido este camino Varan ¿Estás bien? Sí No te preocupes A ver Este es el líder de los inmortales ¿Vale? Como estáis viendo Lleva una especie de katana Que mola muchísimo Toma esto No quiero perder a nadie En este lugar No amuleto desbloqueado Realizas un cuarto ataque Al final de un combo de ataque estándar Uh Pulsa y justo después del tercer ataque Golpea al enemigo Equípate con tus amuletos Y un árbol Me empiezo a necesitar Espacios para amuleto Nos vemos arriba Me empiezo a necesitar Espacios para amuleto Me molesta que me haya salvado Tío Estaba escriptado Para que en algún momento Perdiese vida Eso ya lo sé Porque no paran de lanzar Más enemigos Y más y más Cómo bonito se ve este sitio Aquí se encuentra reunido Una gran colección de investigaciones Científicas y culturales De todo el mundo Estos archivos albergan Conocimientos sobre los dioses Y sobre todas las criaturas Pasadas y presentes La información es universal Y está cubierta a todos aquellos Que deseen ampliar su saber Decreto oficial del rey Darius el grande O sea una peculiaridad Que tenía este rey Es que no ocultaba el conocimiento Durante siglos El monte K Fue un lugar acogedor En el reino de Darius Todo el mundo visitaba La ciudadela del conocimiento Ante el aumento de las amenazas El rey encargó a su arquitecta Que diseñara fortificaciones Muy elaboradas El rey murió hace ya mucho tiempo Pero el arquitecta Mariam Trastornada por la maldición Continuó diseñando la ciudad Ya viene Alquimista loco Quiere encerrarnos bien Ya viene Quiere encerrarnos bien Otro chiflado Maravilloso Oh Que bueno Si quieres subir Cambia la escalera Nice ¿Cuántos alquimistas locos hay aquí? Y desaparece ¿Qué? ¿Qué hablas? Hola buenas No sabes lo que es la paciencia Me he pasado siglos de rodillas esperando Los archivos secretos son un laberinto de conocimientos maravillosos Esto se está lleno ¿Qué me acaba? ¿Pero dónde vas? Flipao Hablamos luego Que me acabáis de meter una paliza Pero bueno ¿Cómo es esto? Que te metan una paliza así de simple y de fácil Vale Creo Que voy a irme a por la vida Necesito vida ya Encima aguantas Lo que no está escrito ¿No te da un poco de vergüenza? Ven anda Ven Creo que eso amarillo me cura ¿Puede ser? Ah Que bien Si me cura ya no tengo tanto problema Quiero llegar hasta el árbol antes de nada Eso sí Vale En cuanto recupere algo de vida Vuelvo a por esos locos de ahí a atrás Los 4 o 5 que me pegaron una paliza Vuelvo y se la devuelvo yo a ellos Para que sepan quién manda Vale Árbol Lo primero Antes de nada Guardar por aquí Y que no nos muramos Estaría muy bien Y iré seguramente a comprar un espacio Porque este De que añadas un golpe Necesito dos espacios Este de que añades un golpe extra Me va a aumentar mucho el DPS del arma Si puedo mantener Porque normalmente el último golpe Es como que mantiene al enemigo En el aire O de alguna manera Sin poder moverse Entonces añadir un golpe extra Más tiempo en el aire Y no hay manera de viajar rápido Vale gente Pues entonces lo voy a dejar por aquí Nos veremos en el próximo episodio Recordad que estoy subiendo Entre 2 y 3 capítulos al día El objetivo es pasarnos este juego En 2 semanas Más o menos Sin prisa Pero sin pausa Os encomiendo a ver el próximo episodio Y nada Si os apetece podéis suscribiros Que me ayuda muchísimo Nos vemos en el siguiente capítulo Saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!